Deseo que a través de la palabra que voy a compartir a continuación, Dios toque tu corazón como lo hizo conmigo. Después de que Jesús fue afirmado por el Padre como su Hijo amado, ese Hijo en el que Dios se complace, dio inicio a su asignación especial en la tierra de formar 12 discípulos, que continuaría manifestando el reino de Dios después de que Él regresara al cielo. Antes de iniciar esta misión, Jesús se acercó al Padre, fue a una montaña y le preguntó a Dios quién lo iba a acompañar durante este tiempo. El Señor le mostró 12 discípulos que lo iban a ayudar en su trayectoria y empezaron a crear una relación muy cercana, donde pasaban mucho tiempo juntos y así Jesús le empezó a transferir de esa propia vida, de su propia vida. Conocimientos, experiencias, herramientas, dirección de cómo vivir verdaderamente una vida que agrade al Padre. Jesús se reprodujo en estos 12 discípulos y algunos le fallaron. Ustedes saben de quién les salvo, porque cómo confundirlo. Pero todo valió la pena, ya que estos discípulos se quedaron en la tierra y pudieron seguir el ministerio que Jesús empezó, del cual nosotros seguimos disfrutando. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son tus discípulos? O puedo preguntarte cuándo vas a empezar a reproducir todas esas cosas buenas, dones, talentos que Dios te ha entregado en otras personas. Hoy quiero inspirarte a que sueñes en grande, te reproduzcas en otros, pero no lo hagas en las personas que tú prefieres, porque sabemos que queremos. Primeramente, pregúntale a Dios en quién hacerlo en esta temporada de tu vida. ¿Tú crees que Jesús quiso tener tan cerca a Judas, sabiendo lo que Él hacía en sus escondidas? Robaba. Pero, ¿sabes algo? Él obedeció y hoy nos enseña que aunque a veces los resultados no sean los esperados, Dios lo usa para impactar a muchas personas. Hoy no quiero señalarte, hoy quiero iniciar esta misión contigo. Yo también me comprometo a reproducirme en otras personas. ¿Cuál será tu misión y cuáles serán tus discípulos?